Saludos historiautas y sean bienvenidos una vez más a esta, su biblioteca. A finales del año 1731, en una pequeña aldea de Serbia llamada Medveja, más de una docena de sus habitantes murió repentinamente en un lapso de seis semanas. La gente del pueblo, alarmada, solicitó ayuda al gobierno, en ese entonces en manos del Imperio Germánico de los Habsburgo, quienes enviaron al lugar a un médico militar experto en enfermedades contagiosas del que únicamente tenemos registrado su apellido, el cual era Glazer. Glazer llegó a Medveja el 12 de diciembre de aquel año, sin encontrar rastros de enfermedades en el sitio, por lo que atribuyó los decesos a la mala alimentación de los habitantes. Pero los aldeanos, aún inquietos, exigieron que el médico examinara los cadáveres de los recién fallecidos. Cuando Glazer aceptó realizar las autopsias, se encontró, para su sorpresa, que varios de los cadáveres presentaban nulos signos de descomposición, como si hubiesen sido recién inhumados. Por eso, los aldeanos serbios alegaban que lo que estaba ocurriendo en su aldea no se trataba de ninguna enfermedad, sino que todo había sido obra del ataque de un vampiro, un antiguo soldado llamado Arnold Paule. Glazer, como hombre de ciencia que era, no creyó en aquellas supersticiones campesinas. Sin embargo, solicitó a sus superiores que el caso fuese revisado con más detalle y atendido, pues los aldeanos de Medveja querían desenterrar a los cadáveres supuestamente infectados y destruirlos, algo que estaba estrictamente prohibido. Por ello, cuando el informe de Glazer llegó a la Comandancia Suprema de Belgrado, las autoridades enviaron a Medveja una comisión de médicos y oficiales para examinar el asunto. Uno de estos hombres fue un médico militar de nombre Johannes Flukinger, quien se encargó de redactar un informe sobre el caso, legándonos así uno de los documentos más relevantes y sorprendentes sobre, entre comillas, vampirismo real de la historia. Por ello, aprovechando que ya nos encontramos en la temporada terrorífica del año, y que en la historia también hay muchos textos de casos extraordinarios que tienen un cierto toque paranormal o de misterio, hoy conoceremos el informe sobre el caso de Arnold Paule y la epidemia de vampiros de Serbia. Pero antes, hablemos un poquito sobre la historia del vampirismo. Desde tiempos muy ancestrales, aproximadamente hacia el año 2500 antes de la Era Común, ya se tienen registros de entidades que le succionaban la sangre o el espíritu a los seres humanos vivos, o, en menor grado, a otras criaturas. Sin embargo, la figura del típico vampiro que actualmente conocemos, se originó principalmente en el área de la Europa del Este. De hecho, la palabra vampiro tiene su raíz, aparentemente, en la palabra eslava upir, que quiere decir chupasangre o sanguijuela. Estos upir eran supuestamente cadáveres reanimados de alguna forma, principalmente por los poderes del diablo, cuyo objetivo era atormentar a sus familiares y conocidos por las noches, entrando en sus sueños y succionándoles la sangre, considerada el vehículo del alma. No se sabe con exactitud desde cuándo se originó la creencia en estas criaturas, pero se acepta que esta creencia nació tras la migración del pueblo gitano al área balcánica hacia el año 1000, mezclándose algunas de sus creencias, como aquella de muertos que se rehúsan a aceptar su muerte y tratan de volver con los vivos, con las antiguas creencias de la región de los Balcanes y de los Carpatos sobre criaturas nocturnas que succionan sangre, como las estriges, resultando en la nueva creencia de cadáveres reanimados que, ya sea de forma física o espiritual, abandonaban sus tumbas para succionar sangre de sus víctimas. Lo que sí es claro es que ya para los siglos XVI y XVII, esta era una creencia generalizada en la Europa del Este, principalmente en las zonas rurales, en donde si varios habitantes de algún pueblo morían uno tras otro en un lapso relativamente corto, se atribuían los decesos a un ataque vampírico, dado los casi nulos conocimientos médicos que se tenían en ese entonces, especialmente en los campos. Con el fortalecimiento de la creencia en vampiros, también se desarrollaron métodos para evitar que un cadáver se convirtiera en vampiro o para exterminarlo en caso de que ya se hubiese convertido en uno. Entre estos métodos se encontraban el poner una pesada piedra encima del cadáver para que no pudiese levantarse, ponerle al cuerpo una moneda o piedra en la boca o decapitar al cadáver. También era recurrente no solo a la decapitación, sino acompañada por la cremación de los cuerpos o el método más popularmente conocido hasta ahora, clavarle un esteque en el corazón en donde se creía que se albergaba la vida. Es en este contexto en que se desarrolla el caso de Arnold Paule, un haiduc, es decir, un soldado serbio encargado de proteger las fronteras, quien tras morir en un accidente, supuestamente se convirtió en un vampiro por haber sido atacado anteriormente por una de estas criaturas, atormentando así a la pequeña aldea de Medvella. Como se los dije al principio del video, las autoridades, una vez que se enteraron del caso, mandaron a una comitiva al lugar para investigar qué estaba sucediendo realmente. El informe de este caso fue escrito por uno de los integrantes de la comitiva, el médico militar Johannes Flueckinger, y lleva como título Visum et Repertum, o visto y descubierto, en donde se hizo un reporte detallado de todo lo que se encontró con respecto a los supuestos vampiros de Medvella. Y a continuación, nosotros también vamos a conocer el contenido de este reporte. Después de que se informara que en el pueblo de Medvella, los llamados vampiros habían matado a algunas personas chupándoles la sangre, fui enviado allí, por alto grado de un honorable comando supremo local, para investigar el asunto a fondo, junto con oficiales destacados para ese propósito y dos oficiales médicos subordinados. Por lo tanto, se llevó a cabo la presente investigación en compañía del capitán de la compañía Stalat de Haidux, Goshish Hatnak, el Portaestandarte, y el jaiduc más antiguo de la aldea, de la siguiente manera. Ellos unánimemente relatan que hace unos 5 años, un jaiduc local de nombre Arnold Paule, se rompió el cuello al caer de un carro de heno. Durante su vida, este hombre había revelado a menudo que, cerca de Kosova, en la Serbia turca, un vampiro lo había atacado, por lo que había comido de la tierra de la tumba del vampiro, y se había untado con la sangre del vampiro, para estar libre de la vejación que había sufrido. 20 o 30 días después de su muerte, algunas personas se quejaron de que estaban siendo molestadas por este mismo Arnold Paule, y de hecho, 4 personas fueron asesinadas por él. Para acabar con este mal, desenterraron a este Arnold Paule 40 días después de su muerte, esto por consejo de un soldado, que había estado presente en tales eventos antes, y encontraron que Paule estaba completamente entero y lúcido, y que sangre fresca había brotado de sus ojos, nariz, boca y oídos, que la camisa, el cobertor y el ataúd, estaban completamente ensangrentados, que las uñas viejas de sus manos y pies, junto con la piel, se le habían caído, y le habían crecido otras nuevas. Y como vieron por esto que era un verdadero vampiro, le clavaron una estaca en el corazón, según su costumbre, con lo cual emitió un audible gemido, y sangró copiosamente. Acto seguido, quemaron el cuerpo el mismo día, hasta reducirlo a cenizas, y las arrojaron a la tumba. Estas personas dicen además, que todos aquellos que fueron atormentados y asesinados por el vampiro, se terminan convirtiendo también en vampiros. Por lo tanto, les enterraron a las cuatro personas antes mencionadas, y les dieron el mismo trato. También añadieron, que este Arnold Paule, no solo atacó a la gente, sino también al ganado, al que le chupó la sangre. Y como el pueblo usaba la carne de tales reces, tal parece que aquí volvieron a aparecer algunos vampiros, pues en un lapso de tres meses, murieron 17 jóvenes y viejos, entre ellos algunos que, sin enfermedad previa, fallecieron en dos o como máximo tres días. Además, el haiduc Yobuisa, informa que su hijastra, de nombre Stanoika, se acostó a dormir hace 15 días, fresca y sana. Pero a medianoche, se despertó de su sueño con un grito terrible, temerosa y temblorosa, y se quejó de que había sido estrangulada, por el hijo de un haiduc, de nombre Miloe, que había muerto nueve semanas antes. Por lo que experimentó un gran dolor en el pecho, y fue empeorando de hora en hora, hasta que finalmente murió al tercer día. Esa misma tarde, fuimos al cementerio, junto con los haiducs más antiguos del pueblo, para hacer que se abrieran las tumbas sospechosas, y examinar los cuerpos en ellas. Por lo que, después de que todos ellos habían sido analizados, se encontró. 1. Una mujer de nombre Stana, de 20 años, que había muerto en el parto hacia dos meses, después de una enfermedad de tres días, y que ella misma había dicho, antes de morir, que se había untado con la sangre de un vampiro, por lo que tanto ella como su hijo, que había muerto poco después de nacer, y que a causa de un entierro descuidado, había sido medio comido por los perros, debían convertirse también en vampiros. Estaba bastante completa e intacta. Después de la apertura del cuerpo, se encontró en la cavidad torácica, una cantidad de sangre fresca extravascular. Los vasos de las arterias y venas, como el ventrículo aórtico, no estaban, como es habitual, llenos de sangre coagulada, y todas las vísceras, es decir, el pulmón, el hígado, el estómago, el vaso y los intestinos, estaban tan frescos, como estarían en una persona sana. El útero, sin embargo, estaba bastante agrandado, y muy inflamado externamente, porque la placenta y los loquios, habían quedado en su lugar, por lo que el mismo, estaba en completa putrefacción. La piel de sus manos y pies, junto con las uñas viejas, se caían por sí solas, pero por otro lado, se evidenciaban uñas, completamente nuevas, junto con una piel fresca y viva. 2. Había una mujer de nombre Melissa, de 60 años, que había muerto después de una enfermedad de 3 meses, y había sido enterrada 90 y tantos días antes. En el pecho se encontró mucha sangre líquida, y las demás vísceras estaban, como las antes mencionadas, en buen estado. Durante su disección, todos los heidux que estaban de pie alrededor, se maravillaron mucho de su gordura y cuerpo perfecto, afirmando uniformemente, que conocían bien a la mujer desde su juventud, y que ella, a lo largo de su vida, se veía y había estado muy flaca y seca, enfatizando, que llegó a esta sorprendente gordura, en la tumba. También dijeron, que fue ella quien dio inicio a los vampiros esta vez, porque había comido la carne de esas ovejas, que habían sido asesinadas, por los vampiros anteriores. 3. Había un niño, de 8 días de nacido, que había estado en la tumba, durante 90 días, y estaba igualmente, en una condición de vampirismo. 4. El hijo de un haiduc, de 16 años. Fue desenterrado, después de haber yacido en la tierra, durante 9 semanas, tras haber muerto de una enfermedad de 3 días, y fue encontrado, como los otros vampiros. 5. Joaquín, también hijo de un haiduc, de 17 años. Había muerto, después de una enfermedad de 3 días. Llevaba 8 semanas y 4 días enterrado, y al ser exhumado, fue encontrado, en condiciones similares. 6. Una mujer, de nombre Rusja, que había muerto, después de una enfermedad de 10 días, y había sido enterrada, 6 semanas antes, en la cual había, mucha sangre fresca, no solo en el pecho, sino también, en el fondo de los ventrículos. Lo mismo, se manifestó en su hijo, que tenía 18 días de nacido, y había muerto, 5 semanas antes. 7. Una niña de 10 años, que había muerto, 2 meses antes, se encontró en la condición, antes mencionada, completamente entera, y sin descomponer, y tenía, mucha sangre fresca en el pecho. 8. Hicieron desenterrar, también a la esposa del Hattnack, junto con su hijo. Ella había muerto, 7 semanas antes, su hijo, que tenía 8 semanas de nacido, 21 días antes, y se encontró, que tanto la madre, como el niño, estaban completamente descompuestos, aunque la tierra y la tumba, eran como las de los vampiros, que yacían cerca. 9. Un sirviente, del cabo local de los Hiduks, de nombre Rade, de 21 años, murió después de una enfermedad, de 3 meses, y tras un entierro, de hace 5 semanas, fue encontrado, completamente descompuesto. 10. La esposa del portaestandarte local, junto con su hijo, que habían muerto 5 semanas antes, también estaban completamente descompuestos. 11. Conestange, un Hiduk local, de 60 años, que había muerto 6 semanas antes, noté una profusa sangre líquida, como las demás, en el pecho y el estómago. Todo el cuerpo, estaba en la a menudo llamada, condición de vampirismo. 12. Miloe, Hiduk de 25 años, quien había yacido, durante 6 semanas en la tierra, también fue encontrado, en la condición de vampirismo mencionada. 13. Stanoika, la esposa de un Hiduk, de 20 años, murió después de una enfermedad, de 3 días, y había sido enterrada, 18 días antes. En la disección, encontré, que tenía el semblante, bastante rojo, y de un color vivo, y como se mencionó anteriormente, había sido estrangulada, a medianoche, por Miloe, el hijo del Hiduk, y también se le veía, en el lado derecho debajo de la oreja, una marca azul, inyectada en sangre, del largo de un dedo. Mientras la sacaban de la tumba, una cantidad de sangre fresca, brotó de su nariz. Con la disección encontré, como ya se mencionó a menudo, un sangrado fresco, fragante y regular, no solo en la cavidad torácica, sino también en el ventrículo cordis. Todas las vísceras, se encontraron en un estado, completamente bueno y saludable. La hipodermis de todo el cuerpo, junto con las uñas frescas de manos y pies, estaba completamente fresca también. Después de que se llevó a cabo el examen, los gitanos locales, cortaron las cabezas de los vampiros, y las quemaron junto con los cuerpos, y luego las cenizas, fueron arrojados al río Morava. Los cuerpos descompuestos, sin embargo, fueron devueltos a sus propias tumbas, de lo cual doy fe, junto con los asistentes médicos, que me proporcionaron. Actum Utzupra. Firma Johannes Fjökinger, oficial médico del regimiento de infantería, del Honorable B. Forstenbosk. Firma J. H. Siegel, oficial médico del Honorable Regimiento Moral. Firma Johann Friedrich Baumgarten, oficial médico del regimiento de a pie, del Honorable B. Forstenbosk. El abajo firmante, certifica por la presente, que todo lo que el oficial médico, del regimiento de infantería, del Honorable B. Forstenbosk, ha observado en el asunto de los vampiros, junto con los dos médicos, que firmaron con él, es en todos los sentidos veraz, y ha sido emprendida, observada y examinada, en nuestra propia presencia. En confirmación de ello, es nuestra firma, de nuestra propia mano, de nuestra fabricación. Belgrado, 26 de enero de 1732. Firma Bottener, teniente coronel, del Honorable Regimiento de Alejandría. Firma J. H. von Lindenfels, oficial del Honorable Regimiento de Alejandría. Y este fue el famoso reporte de Fluekinger, sobre el caso de vampirismo de Medvella. Un tiempo después de la elaboración de este reporte, el mismo fue publicado en varias revistas de corte científico, para conocer la opinión al respecto, de la comunidad racionalista. Y fue en estas publicaciones, que la palabra upir, se deformó a la palabra alemana vampir, y sus derivados en otros idiomas. En cuanto a la opinión de la comunidad científica, esta, fortalecida por las novedosas ideas, del racionalismo y de la ilustración, no creyó en la veracidad del caso, o aseguraba que todo el fenómeno, tenía una clara explicación racional, que puede encontrarse, por medio de una investigación exhaustiva. No obstante, para la gente común, menos preparada y más crédula, este caso, junto con otro muy famoso, que se dio a conocer al público, el de Peter Progoyovitz, que quizás en un futuro, también hable sobre él, sembró una paranoia y miedo colectivo, que derivó en la proliferación, de nuevos casos de supuesto vampirismo, y en prácticas recurrentes, de profanaciones de tumbas. El problema se volvió tan grande, que en 1755, la emperatriz María Teresa I de Austria, tuvo que proclamar leyes, mucho más estrictas, en contra de la profanación de tumbas, y del maltrato de cadáveres, aunque estas prácticas, seguirían ocurriendo por un tiempo más. Sin embargo, gracias a estas supuestas epidemias vampíricas, se desarrollaron aún más ciencias, como la anatomía, y se hicieron nuevos descubrimientos, respecto a los diversos procesos, de descomposición, y de conservación de los cadáveres. Además de descubrir también, nuevas enfermedades, que eran las que realmente causaban, los supuestos síntomas de vampirismo, como la pelagra, o la rabia. Finalmente, estos casos de vampirismo, aterrizarían en el ámbito literario, y a partir de ello, surgirían las bases, de lo que posteriormente, se convertiría en la figura tradicional, y más conocida del vampiro, a través de los relatos, como la novela corta Carmilla, de Sheridan Lefant, o el famosísimo Drácula, de Bram Stoker. Pero bueno, historiautas, hemos llegado al final del video, del día de hoy. ¿Ustedes qué opinan de este caso? Déjenmelo saber, en los comentarios. De mi parte, espero que el video les haya gustado, y si es así, no olviden comentar, suscribirse si no lo han hecho, y ya si se sienten muy generosos, también pueden dejarme, un pulgar arriba, que eso ayuda a que esta biblioteca, se mantenga abierta, y en funcionamiento. Yo por ahora me despido, pero recuerden que nos veremos, en una próxima ocasión, para viajar al pasado, una vez más, a través de sus textos. Buenas noches.